Hola, bienvenidos a la granja La Pachamama, con energías renovables y autosustentables. Me presento, soy Macarena Valdés y mi esposo Marco Aceituno. Hola, los quiero invitar a este sector de la Ligua, a enseñarles cómo poder producir el forraje hidropónico, lo cual, gracias a un apoyo con el INDAD, nosotros podemos trabajar en este sistema. Los invito en este minuto a que conozcamos cómo es el forraje hidropónico. Vamos. Bueno, acá estamos en la casa matriz del forraje hidropónico. Si se dan cuenta, es de estructura muy básica, pero con un muy buen fin. Vamos al primer paso, que es el lavado de la semilla. Nosotros solamente ocupamos 10 litros de agua para poder sumergir la semilla. Esta agua nosotros la tenemos gracias a la Municipalidad de la Ligua, que nos trae agua potable en los camiones aljides una vez a la semana. Ahora los invito a que veamos el proceso. Toman el saco, introducen la semilla, le vamos a echar una cucharada de cal y unas gotitas de cloro. Ahora ya la semilla con la cal y con el cloro pasamos a sumergirla en el agua. Después que ya dejamos la avena sumergida bajo el agua, la dejamos alrededor de 24 horas en este proceso. Nosotros solemos dejar la semilla en el proceso de escurrimiento a temperatura ambiente, porque esto favorece a la germinación de la semilla. En el paso de ahora va a ser el lavar la cama, para eso que utilizamos un poco de agua y un poco de cal. Se le utiliza un poquito de cal, nada más, porque nosotros cosechamos y sembramos. Y ahora vamos a ver cómo hacemos el lavado de la cama. El agua tibia, no mojada, no muy helada, un poquito tibiecita el agua, eso le va a ayudar a la germinación de la semilla. El siguiente paso es el sembrado y así procedemos a hacerlo. La semilla viene ya con sus basuritas y con todo, pero le da mucho más fuerza a lo que es la planta. La idea de este sistema, de esta semilla, que la semilla se vaya aplastando y no cometan el error de hacer de muchos kilos, porque si la semilla queda debajo, amontonada, la que está abajo se va a podrir. La idea es que esto lo empiece a aplanar lo que más pueda. Es por eso que nosotros utilizamos en un camellón solamente entre 3 a 4 kilos de avena. Lo otro importante es que de un kilo de avena, ustedes sacan 10 kilos de comida para sus animales. Ahora los invito para que vean cómo este proceso se ve al segundo día. Hoy lo dejamos de esta manera, pero vamos a ver cómo está la siembra de la que hicimos en el día de ayer. Los invito a ver. Vamos a echar una miradita. El plástico es lo fundamental de eso. Este proceso lleva un día de trabajo. El plástico y la temperatura ayudó mucho. Fíjense cómo está ya la germinación. La temperatura lo está ayudando a que germine más rápido esto. Esto en 6 días ustedes lo tienen que estar cosechando. No más allá de los 6 días. Y si se dan cuenta, miren cómo está. Acá nosotros les vamos a mostrar el paso de cómo hacemos el riego de nuestro forraje verde, que solamente consiste en 2 litros de agua para todo el camellón de 8 metros. Entonces esto simplemente se hace así. No es más que esto. Ahora les vamos a dar el alimento a nuestros animales. Los invitamos a verlos. Vamos. En 6 días nuestros animales comen el forraje con un mínimo de agua y me encantaría que todos pudieran aprender a poder trabajar de esta manera. Nuestro interés de poder mostrar el forraje hidropónico es principalmente proporcionarles la facilidad de poder hacer este forraje a cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque así podemos mantener nuestro ganado en nuestra zona y podemos alimentarlos con un alimento que es muy barato, que es muy fácil de hacer y que les aseguro que les va a gustar porque juntos podemos enfrentar la sequía y el cambio climático. ¡Gracias!